Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial El campo de batalla Es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada Será mi lugar de victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí Dios me da la victoria Fui entrenada para la batalla El enemigo no puede ser de frente Porque cuando estoy en el área que he sido golpeada La batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla Yo me enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy trabajando Que mi bendición se acelere Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis amenazas Pues allí Dios te haré bendecida ¡Suscríbete al canal! Mi placer es estar a tus pies Mi deleite es contemplarte a ti ser Señor, me amaste primero Me envolviste en tus brazos de amor Jesús, mi amado Me enamoro más, más de ti De tu presencia me enamoro más De tu rostro, Cristo Jesús Me enamoro más, más y más de ti Mi corazón hoy volvió a latir Aliento de vida soplaste al morir por mí Tu perfecto amor Hecho fuera todo mi temor Jesús, mi amado Me enamoro más, más de ti De tu presencia me enamoro más De tu rostro, Cristo Jesús Me enamoro más, más y más de ti Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor, todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor, todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Todo cambió Tu amor, todo cambió Rey de mi corazón Revive mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor, todo cambió Me enamoro más, más de ti De tu rostro, Cristo Jesús De tu presencia me enamoro más De tu rostro, Cristo Jesús Me enamoro más, más y más de ti Rey de mi corazón Rey de mi corazón Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor, todo cambió Rey de mi corazón Desde que llegaste a mí Todo cambió Tu amor, todo cambió Tu amor, todo cambió Todo cambió Todo cambió Vas ho Todo cambió T grimps Tu amor, todogt Tu amor, todo cambió Y deseadngo Tu amor Teous Liar Demesar Tres Qu Tour Nápimos Tu amor Gracias por ver el video. 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 Este es el video. Este es el video. De gritar. Y de por por Eres ven Eres y mi sanador Eres mi 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 Eres mi red mi mi sanador mi sanador mi 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 puso nombre. Yo sé quién soy. Tengo eres de asegurar. Yo sé quién soy. A mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy. Tengo eres de asegurar. El tiempo me hizo reflexionar que en Cristo yo tenía autoridad. Fui adoptada por Él y me hizo su hija. Me puso nombre. Me pidió. Y por Él soy redimida. Yo sé quién soy. A mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy. Tengo eres de asegurar. Yo sé quién soy. A mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy. Tengo eres de asegurar. Yo sé quién soy. A mi Dios me puso nombre. nombre yo sé quién soy tengo el si asegura yo soy mi hija tengo el yo soy quién soy a mi Dios me puso nombre yo sé quién soy tengo el si asegura me compraste con tu sangre me escogiste me amaste me vestiste y alegría te acordaste de mi dolor en tu sombra me escondiste desde el vientre me apartaste me llamaste por mi nombre te glorificas en mí abba abba tu hijo soy abba padre mi primer amor corro a tus brazos pertenezco a ti abba abba padre tu hijo soy amor en tu sombra me escondiste desde el vientre desde el vientre me apartaste me llamaste me llamaste por mi nombre te glorificarás te glorificarás te glorificarás en mí abba tu padre tu hijo soy amor ah 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 vuelvo a mi hogar donde soy libre donde me amas Tú eres mi herencia vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde soy libre Abba, Abba, mi amor, corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor, corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy 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 Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz Libre soy Libre soy Perdonado soy Perdonado soy Solo por tu amor No hay más condenación Cristo me libertó Caen Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Donde el Espíritu de Dios Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz Libre soy Libre soy Perdonado soy Solo por tu amor No hay más condenación Cristo me libertó Oh Caen Caen Las murallas Caen Las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció la muerte por mí Libre soy 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 En Cristo soy libre, no hay más condenación Se rompen cadenas, no soy esclavo En Cristo soy libre, no hay más condenación Caen las murallas, caen las cadenas Dios destruyó, libre soy Libre, Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy, grítelo Se rompen cadenas, no soy esclavo más En Cristo soy libre, no hay más condenación Se rompen cadenas, no soy esclavo más En Cristo soy libre, no hay más condenación Somos libres Es falta de esperanza si no tienes fe Te envuelve la ignorancia si no tienes fe La ignorancia de ceguera te llena los ojos Y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo entrar y poseer Esta es mi fe Esta es mi fe La fe es la fe que tú habrás Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe es la fe La fe que espera La fe de lo invisible La fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tú habrás Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera Fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe 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 Se mueven las montañas y tú tienes fe Si declaras con tu boca algo va a suceder La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen Y con abrir tu boca empieza a suceder La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo estar y poseer Esta es mi fe La fe que tú habrás Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera Fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tú habrás La fe que tú habrás Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera Fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe La fe Esta es mi fe La fe 原uno Sabra Sie Son Sabra Estosa Odel Ignacio Est马 possessed es